Quiero pensar que vivimos el fin del egoísmo, del sálverse quien pueda y de la economía de mercado. Agoniza la matriz económica del puro interés individual y que tanto daño ha generado los gobiernos neoliberales y su megacorrupción. Así como los alcances de la pandemia del COVID-19 nos obligan a profundizar radicalmente los mecanismos de solidaridad, cooperación y comunitarismo en nuestras sociedades. Este es el imperativo del esfuerzo de mi compañero, el legislador Iré Palmaya, y que me adhiero y agradezco la confianza para presentar dicha iniciativa, con lo que buscamos fortalecer las economías solidarias. Es por ello que presentamos esta iniciativa, para que haya un nuevo ordenamiento de las sociedades cooperativas. El artículo 25, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula que la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, de los ejidos, de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores, y en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución, consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. El cooperativismo en México, en su época contemporánea, proviene de la época del régimen del general Lázaro Cárdenas del Río. Pero ya mucho antes, esta forma de organización económica jugó un papel importante. El signo ideológico de gran parte del cooperativismo, importado durante el siglo XIX, se ascribe al pensamiento utópico y a las corrientes socialistas y asocialistas. En particular, el cooperativismo agrícola moderno surgió a principios del siglo XX, en Honduras, México, Argentina, Brasil o Uruguay, impulsado por emigrantes europeos, sin embargo, no se desarrollaría y se extendería significativamente a otros países hasta los años 30, y, sobre todo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los 60. Las sociedades cooperativas son una modalidad de empresa social y solidaria, en la que ciudadanos, en pleno uso de sus libertades y derechos constitucionales, se organizan con un fin común, productivo, de servicios y para el ahorro y préstamo a sus beneficiarios y a la población abierta. Además de las cooperativas de ahorro y préstamos, que ya tienen normatividad particular, conocemos las de pescadores, de panaderos, rurales, ganaderas o agrícolas, y las que prestan servicios profesionales para la limpieza por contratos de empresas públicas o privadas. En general, hay cooperativas de consumo, producción y de servicios. La primera legislación mexicana que se ocupó de regular la vida de las sociedades cooperativas fue el Código de Comercio, que entró en vigor el 1 de enero de 1890, ordenamiento que la reguló como una especie dentro del género de las sociedades mercantiles. El título segundo del libro, segundo del Código de Comercio de 1890, fue derogado por la Ley General de Sociedades Mercantiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1934, cuyo artículo primero expresó, esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles, entre ellas las sociedades cooperativas. Por más de cincuenta y seis años, rigió en México la Ley General de Sociedades Cooperativas y su reglamento, aprobadas en 1938, durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, y que imponía a las cooperativas, entre otras circunstancias, la obligación de estar integradas por miembros de la clase trabajadora, su incorporación imperativa de las federaciones, y las de estas, a su vez, a la Confederación Nacional Cooperativa. Al cierre del primer semestre del dos mil diecinueve, según cifras de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, el sector de las cooperativas de ahorro y préstamo, eran alrededor de ciento cincuenta cooperativas, autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, distribuidas en dos mil sucursales, y que atienden las necesidades de más de ocho millones de socios. Las cooperativas en México son un motor económico indispensable para la Nación, generan empleo, aportan al desarrollo de las comunidades y facilitan el acceso de la población a distintos servicios y productos financieros que les mejoran la vida. La Ley General de las Sociedades Cooperativas vigente en México fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de mil novecientos noventa y cuatro. Se compone de noventa y cuatro artículos y su última reforma fue publicada en enero del año dos mil dieciocho. Esta ley tiene cincuenta y ocho reformas y adiciones donde, entre otras cosas, se refleja la preocupación del legislador por regular las cooperativas de ahorro y préstamo cuando desde el dos mil nueve se promulgó la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Esto manifiesta una sobreregulación para el caso de la Ley General de mil novecientos noventa y cuatro. Sin embargo, el régimen de cooperativismo ha cambiado de forma acelerada en los últimos años. Es históricamente un modo de organizar la vida económica que ha servido para enfrentar las grandes crisis de capital ya que garantiza de manera más humana la sobrevivencia básica de sus integrantes. Quizá ya no son frecuentes esas grandes cooperativas del siglo XX. Ahora, vemos el surgimiento de un cooperativismo más local, regional, con menor número de integrantes, que ha ampliado también su vocación productiva y de servicios, extendiéndose a actividades y ámbitos antes impensados. Por lo anterior, se requiere, en el momento actual, reforzar el movimiento cooperativista mexicano que contribuya con una acción social en la intervención del Estado en la tarea de procurar un mejor de vida de los obreros, campesinos y capas sociales empobrecidas de las ciudades, constituyendo una alternativa de organización económica para el trabajo autogestionado. La necesidad de estudiar y poner en práctica el derecho del cooperativismo mexicano surge para reconocer la madurez de un marco jurídico para las sociedades y actos cooperativos, permitiendo una promoción actual y de desarrollo como herramienta de la recuperación económica del país. Con el objeto de modernizar la legislación de las sociedades cooperativas, armonizar la norma mexicana con los acuerdos de la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas, de la que México forma parte, junto con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, atendiendo las recomendaciones de expertos internacionales y colocando esta modalidad de organización social para el trabajo en el centro de la promoción de una economía social y solidaria. es que se hace la presente propuesta de nueva ley general de sociedades cooperativas. Está a su consideración y debate, en este tiempo donde urge la creatividad en el diseño de políticas públicas para la reactivación económica de México. Muchas gracias.